El Evangelio de San Lucas, capítulo 7, de los versículos 18 a 23 En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos Y a muchos ciegos les concedió la vista Después contestó a los enviados Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué maravillosa la palabra del Señor hoy Porque nos trae dos actitudes que son tan corrientes La primera es cuál? La duda Imagínate, Juan el Bautista llega a tener duda Y por eso entonces, pues manda a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir? O esperamos otro O sea, Juan el Bautista ha entrado Merced a sus dificultades Ha entrado en dudas Ha entrado en momentos de incertidumbre Cuántas veces estamos como Juan el Bautista, ¿verdad? Con esta pandemia Que con las muertes de seres queridos Que con las injusticias que vemos Que con esta violencia Y que con esta pobreza que aumenta A veces toca la duda Y preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Eres tú? ¿Tú eres el que nos salva? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús es una respuesta real Vayan y digan lo que han visto y oído Y es que los ciegos ven Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos resucitan A los pobres se les anuncia el Evangelio Todo ello lo vivió Jesucristo Y lo entregó a la Iglesia Que a pesar de sus pecados En la parte de nosotros los humanos Sin embargo, sigue yendo a anunciar a los pobres Sigue dando la palabra a los que están sordos Sigue tratando de dar la luz a los ciegos La luz de la fe Es decir, es la obra maravillosa de Dios Que esta Navidad nos permita pasar de dudas A certeza Certeza infinita y total Jesucristo Eres nuestro Rey Eres nuestro Salvador Eres nuestra vida Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén